Es noche amor estoy pensando en la soledad de mi cuarto Si es cierto lo que me dijiste por teléfono Y me parece escuchar tus palabras son como un puñal Que se clavan muy adentro de mi alma Quiero saber en qué fue que te fallé Si Dios sabe que he vivido para amarte cada día Dímelo tú el error que cometí Si mi amor, mi pensamiento pertenece solo a ti Y sé sincera por favor, si existe otro amor Que te ofrezca lo que yo no pude darte No te dé pena el corazón, dime la realidad Lo que yo quiero para ti es tu felicidad Comprenderé y me alejaré por tu felicidad Es noche amor estoy pensando en la soledad de mi cuarto Si es cierto lo que me dijiste por teléfono Y me parece escuchar tus palabras son como un puñal Que se clavan muy adentro de mi alma Quiero saber en qué fue que te fallé Si Dios sabe que he vivido para amarte cada día Dímelo tú el error que cometí Si mi amor, mi pensamiento pertenece solo a ti Y sé sincera por favor, si existe otro amor Que te ofrezca lo que yo no pude darte No te dé pena el corazón, dime la realidad Lo que yo quiero para ti es tu felicidad Comprenderé y me alejaré por tu felicidad Comprende Tu mirada tiene el brillo de la aurora Tu sonrisa dice que eres soñadora La verdad, si me miras no hacen falta las palabras En tus ojos puedo ver mi libertad Libertad, esa mágica palabra para mí Libertad, hoy me siento prisionero y es por ti La verdad, vivo así desde que te conocí Prisionero de tus ojos, prisionero de tu boca, es por ti Pero que bien me siento Prisionero en la cárcel de tu amor Que es mi dulce tormento Prisionero en la cárcel de tu amor Pero que bien me siento Prisionero en la cárcel de tu amor Carceleras de mi vida Guarda muy bien la salida Quiero estar aquí contigo, no hay dolor Hola que tal, recuerdas de mi Yo soy aquel al que hacías infeliz Recuerdo que creías de mi Y de aquel grande amor que yo siempre pedí Muñeco, fui tu muñeco de papel Pero me cansé y te abandoné Muñeco, fui tu muñeco de papel Pero ya no lo seré Me liberé, no puedo creer Y ya no jugarás como lo hacías ayer Búscate otro amor que me haga reír Yo ya no volveré Aunque llores por mí Muñeco, fui tu muñeco de papel Pero me cansé y te abandoné Muñeco, fui tu muñeco de papel Pero ya no lo seré No quiero desahogar mi pena en un vaso de vino No quiero pensar que tú me torciste el camino Te voy a demostrar que soy héroe de mil batallas Soy duro de vencer, ya verás que me muero en la raya Yo no voy a llorar por ti ni a morir de tristeza Estás acostumbrada a vivir como reina y nobleza Estás acostumbrada a que todos de mi mente rueguen Te voy a demostrar corazón que conmigo no puedes Voy a triunfar sobre tu vanidad, sobre tu falso orgullo Vas a extrañar este buen corazón cuando ya no sea tuyo Vas a llorar y querrás regresar a dormir en mis brazos Y no vas a encontrar aquel amor que tú hiciste pedazos Yo no voy a llorar por ti ni a morir de tristeza Estás acostumbrada a vivir como reina y nobleza Estás acostumbrada a que todos de mi mente rueguen Te voy a demostrar corazón que conmigo no puedes Voy a triunfar sobre tu vanidad, sobre tu falso orgullo Vas a extrañar este buen corazón cuando ya no sea tuyo Vas a llorar y querrás regresar a dormir en mis brazos Y no vas a encontrar aquel amor que tú hiciste pedazos Y no vas a encontrar aquel amor que tú hiciste pedazos Me cuentan que te vieron por la calle Del brazo del que ayer fuera mi amigo Y siento que me llevo la tristeza Y de coraje lloro igual que un niño La vida cobra caros los errores Y ahora tengo que pagar el mío Mi error fue quererte tanto Sin escuchar a los que me decían Que me apartara pronto de tu lado Que tu amor a mi no me convenía Mi error fue quererte tanto Creer a ciegas todas tus mentiras Muy mal la vas a pasar Ya tú de mí te acordarás Todo se paga en esta vida Música Brindo por ti Y por esa ternura que te robé Y por esos momentos que recibí Y por ese tiempo que te adoré Brindo por ti Brindo por ti Y por ese cariño que ya se fue Y por tantas veces que te mentí Y por ese llanto que te causé Brindo por ti Y por ese olvido que no llegó Y por tantos besos que no te di Y por el recuerdo que nos quedó Brindo por ti Brindo por ti Y por ese motivo que nos unió Y por tanto orgullo entre los dos Y por este sueño que se acabó Brindo por ti Brindo por ti Y por esa ternura que te robé Y por esos momentos que recibí Brindo por ti Y por todo el tiempo que te adoré Brindo por ti Brindo por ti Y por ese cariño que ya se fue Y por tantas veces que te mentí Y por ese llanto que te causé Brindo por ti Y por ese olvido que no llegó Brindo por ti Y por tantos besos que no te di Y por el recuerdo que nos quedó Brindo por ti Y por ese motivo que nos unió Y por tanto orgullo entre los dos Y por este sueño que se acabó Que ella no sepa mi sufrir Si estoy llorando Si estoy muy triste Por su querer Que fue tan grande mi cariño Fue tan grande Que ella no supo valorar mi amor Y si supieras corazón Que estoy pensando Que otros amores Vendrán después de ti Y que en mi vida Ni te voy a nombrar Y de mi mente Ya te voy a borrar Te juro mi vida Ni te voy a extrañar Que ella no sepa mi sufrir Si estoy llorando Si estoy muy triste Por su querer Que fue mi estrella Mi amor casi imposible Que nunca alcancé Y si supieras corazón Que estoy pensando Que otros amores Vendrán después Vendrán después de ti Y que en mi vida Ni te voy a nombrar Y de mi mente Ya te voy a borrar Te juro mi vida Ni te voy a extrañar Te juro que quise olvidarte Con toda mi fuerza Con toda mi fuerza Y no pude Pagando por medio mundo anduve Pero fue imposible arrancarte de mi Quisiera que me comprendieras Mi pena Mi pena por ti Es verdadera Por un poquito Nada más Que tú me dieras De tu amor Te juro que se acaba Mi dolor Si fuera fácil Olvidarte Yo no quisiera Pero tus recuerdos Sobre aquellos Que se quedan Si yo pudiera Controlar mis sentimientos Pero te quiero Solo a ti Ya no hay remedio Música Últimamente Mucho has cambiado De lo que pasa Cuando yo quiero Estar contigo Tú me rechazas Últimamente A mis caricias Indiferentes Tú me ocultas algo Debes ser valiente Dime lo que sientes No te calles No te calles más Si tienes otro Por ahí Que te enamora Dime la verdad De un solo golpe Mátame Pero hazlo ahora Y de tu vida Yo me iré Si no me quieres Música Últimamente Estás nerviosa Tan impaciente Dime lo que sientes Y se te nota No te calles No te calles más No te calles más Si tienes otro Por ahí Que te enamora Dime la verdad De un solo golpe Mátame Pero hazlo ahora Mátame Y de tu vida Y de tu vida Yo me iré Si no me quieres Música No puedo Aunque quisiera Dejarte de amar No puedo Música Música Me quema Me quema de estos celos Y de solo pensar Me muero Música Lo siento No lo puedo evitar Imaginar Que otro querer Este viviendo en tu alma Como me daña Música Porque no sé cómo vivir Sin ti Te suplico Que regreses a mí Ven y devuélveme La fe que te di Compáresete de mi sufrir Porque no sé cómo vivir Sin ti Te suplico Que regreses a mí Ven y dame otra oportunidad De mostrarte Cuanto puedo amar Música Música Porque no sé cómo vivir Sin ti Te suplico Que regreses a mí Ven y devuélveme La fe que te di Compáresete de mi sufrir Porque no sé cómo vivir Porque no sé cómo vivir Sin ti Te suplico Que regreses a mí Ven y dame otra oportunidad De mostrarte Cuanto puedo amar Música 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 Que de dónde amiga vengo Música 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 Pues con todo y que es bonita, es muy chula mi casita, siento al verla no sé qué Me he metido en la cabeza, que hay ahí mucha tristeza, creo que es porque falta usted Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video